Y vamos a presionar las rodillas con las manos para empezar a sentir los costados del tronco y elevar las axilas frontales. Ojo que uno tiende a ir con el ombligo, con la lumbar hacia adelante, pero no traten de llevar el ombligo atrás, tomar esas rodillas y proyectar suavemente la axila frontal hacia adelante, haciendo largo desde las caderas hasta las axilas. Largo el tronco, sin levantar los hombros. Trapecios hacia abajo, sin perder esa activación en los costados del tronco, voy a ir llevando las manos frente al pecho. Siento la presión de una contra la otra, que sea igual, que sea simétrico. Separo las clavículas y llevo la piel de los hombros hacia los codos y de los codos la piel hacia las muñecas. Y ahí voy dedo por dedo sintiendo la presión que estoy ejerciendo contra la otra mano. Vamos a tomar conciencia de nuestros brazos, nuestros hombros. Vamos a rotar sutilmente los hombros hacia atrás, para que los homóplatos estén dentro de nuestro cuerpo, que no se salgan. Estén afirmando el pecho por detrás. Ahora, con esa conciencia vamos a ir con la respiración, tocando esos lugares que están tensos innecesariamente para darles relajación. Pero sin soltar. Es distinta la relajación y soltar todo esa percepción consciente. Es distinto eso a la relajación total. Quedemos con esa percepción consciente donde estamos despertando ciertos lugares de nuestro cuerpo, pero llevándole a su vez, con la respiración, relajación a las zonas que no tienen que tener tensión alguna. Para eso voy respirando suave, no tan profundo, una respiración sutil. Que me permita aquietar la mente. Que me permita aquietar el cuerpo. Inhalo. Aum. Aum. OM Inhalamos y al exhalar inclinamos la cabeza con mucha humildad dejando que el cerebro caiga a la altura del corazón bajamos las manos y levantamos la cabeza abriendo los ojos y partimos ya vamos a entrar en calor así que no voy a sacar el puerón y lo que más también me angustiaba cómo poder avisarles que la clase no se iba a hacer hoy porque había perdido el Instagram pero bueno ya estamos aquí y vamos a comenzar con un cruce simple girando hacia la izquierda inhalo separo codos eleo el tronco suelto cambio inhalo al exhalar tuerzo separo los codos eleo el tronco vuelvo cada uno a su ritmo vamos a hacer torsión dinámica a ir despertando el cuerpo la columna los homóplatos los brazos soltando la espalda la espalda baja última vez y suelto vamos a tomar un cinto o lo que tenga la mano ponemos de pie para llevar los brazos hacia atrás y hacia adelante pueden tomar el cinto del ancho que puedan hacer esta esta rotación si es que es un palo de escoba tómenlo ya sea el ancho que ustedes estinen conveniente para que vayan despertando sus hombros suavemente lubricando esas articulaciones hacia adelante y hacia atrás piernas extendidas y vamos con la respiración si pueden un poquito menos cuidado con el cuello y suelto ahora tomamos un blog un libro y vamos a llevarlo atrás y vamos a tratar de separar este libro o este blog y así los homóplatos se empiezan a juntar sin sacar la cola sin sacar el ombligo separa ese blog separa ese blog lo tomo con las manos y lo trato de separar codos uno hacia el otro elevo el pecho y ahora tomo ese blog o ese libro y presiono con las manos para juntar para juntar las manos a pegarse al blog y siento como se activan los tríceps vamos extienden los brazos y empujen ese blog con las palmas sin tomarlo con las palmas uno hacia el otro y suelto es brutal ese es buenísimo para activar los brazos ahora vamos a tomar el blog de esta forma voy a tomar un blog que es un poquito más pesado que los de corcho este y voy a llevar los brazos sin que los codos se separen con ancho de los hombros y voy a llevar el brazo hacia atrás que el antebrazo quede paralelo al piso pero que los codos no se separen entonces tríceps hacia la cara y bíceps lejos de la cara hagan esta rotación con la mano llevando la piel hacia adentro de esta forma o si uno lo ve desde acá obviamente es hacia afuera pero si lo veo desde la parte de atrás del tríceps es llevar el tríceps hacia la cara y llevar alejar el bíceps lejos de la cara esa es la rotación de Gomukasana entonces manteniendo esa rotación codos uno hacia el otro y llevamos el blog paralelo al piso del antebrazo junto codos quedo ahí respirando llevo el brazo más atrás brazo más atrás que no se caiga el blog que no se caiga ese libro respiro ahora extiendo con control y flecto sin que los codos se separen extiendo y flecto codos uno hacia el otro y que vayan más atrás extiendo y doblo el codo extiendo codos uno hacia el otro y doblo los codos más atrás más atrás a la altura de la cabeza extiendo vamos tres veces más relajo en el cuello vamos la última y quedo bajo ponemos el blog en el piso o el libro y vamos a llevar los antebrazos en el suelo y las caderas al cielo que no se separen los codos si se tienden se paran mucho se pueden ayudar con un cinto y camino camino pero que no se vengan los hombros hacia adelante si tienen alguien en la casa que se siente acá adelante y que les empuje o piensen que yo les estoy empujando la dorsal hacia atrás para allá no hacia atrás hacia atrás hacia atrás y hacia arriba el trapecio hacia atrás y hacia arriba presiono los antebrazos y alejo los hombros del blog puedo caminar con los pies más adelante y siento sientan que les pongo los pies en los homóplatos respiro ahí ahora ya sea con las rodillas en el piso o en el aire presionando las manos voy a intentar extender los brazos y luego llevando los codos uno hacia el otro bajarlos si es mucho hágalo con las rodillas en el piso con conciencia extiendo los brazos y voy juntando los codos juntando los codos y bajo juntando los codos extiendo y bajo si puedo con las piernas en el aire extendidas perdón extiendo y bajo extiendo y bajo extiendo y bajo extiendo adho y presiono el piso miro hacia adelante pecho hacia adelante flecto piernas y vamos elevando esos isquiones a la vez que voy alejando los muslos de la cara y voy descendiendo la cabeza respiro hombros rotados hacia afuera presiono con toda la mano sobre todo con el dedo índice y el dedo gordo para activar esa rotación rodillas al piso y observo acá para chaturangas vamos a necesitar pueden dejar el libro a lo ancho para la zona debajo del ombligo a lo ancho puedo dejar los pies tocando la pared los talones metatarsos en el piso y talones tocando la pared empujando la pared con los talones y lo hace acá las manos van a ir a la altura de mis costillas un pelito más adelante entre el pecho y la parte final de las costillas ahí codos uno hacia el otro mira hacia el frente pueden apoyar la frente en el piso elevo los hombros del piso y empujo las piernas hacia atrás no es muy cómodo ese bloque en el abdomen pero vamos resistan empujo los talones atrás firmes activo sus muslos miro hacia el frente y con mis manos empujo sutilmente hacia atrás no hacia adelante con la palma de las manos hacia atrás para que el pecho vaya hacia arriba y los trapecios hacia atrás sientan esa esa tracción haga la diferencia si empujo las manos adelante como si vienen los hombros hacia el piso si suavemente presiona el mat hacia atrás que la piel de mis manos vaya hacia adelante se eleva el pecho se eleva los hombros firme las piernas respiro ahí codos uno hacia el otro y descanso pueden seguir con el bloque en el abdomen o la otra alternativa es poner dos blocks justo bajo los hombros vean que les acomoda más si no tienen nada inténtenlo con las rodillas en el piso y levanten un poquito pero dejen las rodillas en el piso si no pueden hacer chaturanga completo opción dos vamos a repetir con el block en el abdomen o poner dos blocks justo en la cabecita de los hombros activo las piernas primero que nada muslos fuera del piso coccyx hacia pubis talones hacia atrás o si tengo una pared empujando la pared manos a los lados inhalo exhalo y subo sutilmente las caderas y los hombros quedan apoyados en el block en los blocks quedo ahí y voy llevando las manos hacia atrás arrastrándolas por el mat succiono el ombligo hacia la L5 muslos firmes y relajo apoyo la otra mejilla relajo piernas relajo brazos y ahora pueden repetir un block en el abdomen o bajo los hombros y el resto lo vamos a hacer sin nada vamos con las manos a los lados codos uno hacia el otro mira hacia el frente inhalo exhalo y subo empujo talones atrás respiro respiro y bajo apoyo la otra mejilla apoyo los empeines de la pared vamos a trabajar esos brazos ahora apoyando las rodillas y vamos a ir dedos de las manos mirando hacia el frente push up bajo y subo bajo y subo con las caderas las caderas no se quedan atrás vale las caderas nos acompañan en el movimiento como una tabla bajo codos juntos y subo bajo codos uno hacia el otro y subo y subo y subo bueno esto fue por unos pedidos que me hicieron cuando les pregunté ganaron brazos y abdominal y también a casa pero otro martes otro jueves podemos hacer las otras que me pidieron que fueron ahí las tengo anotadas vamos la última quedo y relajo apoyo una mano sobre la otra y relajo por completo también para la paciencia me pidieron una clase para cómo trabajar la paciencia ahora vamos a llevar las manos más separadas fuera del mat los codos se van a abrir ahora no es la chaturana que los codos van uno hacia el otro manos fuera del mat y los codos se van a abrir separados pueden dejar las rodillas flexadas apoyadas en el piso y subo y subo y subo también pueden permanecer ahí permanezcan y subo cada uno con su ritmo los más fuertes van a ir con las rodillas fuera del piso vamos con la respiración y permanezco y bajo descansa en la otra mejilla vamos a ir a soltar las muñecas llevo las manos hacia adentro de esta forma suave esas muñecas manos hacia adelante dedos de las manos hacia los lados hacia atrás vamos extiendo esos brazos presiono con la palma suave hacia el piso y ahora dedos de las manos mirándose vamos una vez más brazos separados por fuera del mar rodillas en el piso o en el aire codos separados uno del otro quedo 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 y relajo y relajo dedos gordos separo rodillas alargo el tronco y apoyo la frente los codos relajo por completo y relajo y relajo la práctica del asana lleva al cuerpo con el estiramiento a despertar todas las células del cuerpo eso es en el hacer nos lleva hacia el cuerpo físico en el estiramiento luego, con la práctica al mantener la postura se despierta el cuerpo fisiológico el cuerpo interno los órganos empiezan a trabajar al mantener la postura y luego, al permanecer ya pasamos al momento en que comienza la integración de la respiración con el cuerpo con la mente y ahí se empieza a producir la libertad la tan anhelada libertad por eso debemos hacer en las posturas en las asanas para mantener para luego permanecer vamos ahora a lo que hicimos recién manos hacia adelante hacia afuera y hacia atrás luego repiten aquí en su mat o paro de manos en la pared si no pueden hacer el paro de manos porque les cuesta mucho subir pueden hacerlo con la silla como les he mostrado en otras veces ponen los pies sobre una silla y desde ahí subir con los pies más arriba en más altura es más fácil pero ojo que tienes que empujar la silla hacia el piso no empujarla hacia atrás porque ahí se se va la silla y se cae o dejar las manos en el piso y vamos a escalar por la pared y permanecen ahí el tiempo que puedan cada uno sabe su tiempo las manos más cerca o más lejos de la pared permanezco bajo pongo los glúteos en la pared y relajo y el resto vamos a ir con los dedos de las manos primero mirando hacia adelante bien extendida la otra flectada y crezco 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 hacia el cielo llevo los pies hacia el cielo mientras presiono con las manos hacia el suelo vamos brazos hacia la pared deltoides lejos de la pared dedos de las manos prueben intenten si pueden hacia afuera dedos de las manos hacia afuera ahora y también crezco la postura crezco talones al cielo talones al cielo mirada hacia el suelo arriba arriba deltoides a la pared glúteos lejos de la pared perdón brazos hacia la pared glúteos y deltoides lejos de la pared bajo y solo si puedo dedos de las manos hacia atrás si no repito solamente el que pueda si tengo miedo con la pared de pegarme un cabezazo van a poner un bolster o pongan un cojín llevo los dedos de las manos hacia atrás y voy y empujo perdón es brazos lejos de la pared brazos lejos de la pared vamos glúteos lejos de la pared y bajo relajo por completo suelto suelto el tronco extiendo las piernas piernas firmes relajo la cabeza a ver brazos depende como estaba mirando las manos si estaba las manos mirando hacia adelante brazos hacia la pared deltoides lejos de la pared con los dedos de las manos hacia el frente vamos ahora vamos a apuntar cuatro pies más o menos o a medir la distancia dejando las caderas en la pared y los talones donde van los talones van a ir mis manos uno piensa que es más corto pero no es así esa es la distancia si la siente muy corta quiere decir que falta fuerza en los brazos y deje las manos más adelante vamos a ir primero mirando hacia el frente mirando hacia el frente para que el pecho vaya hacia el frente y los deltoides se vayan subiendo perdón los deltoides no los trapecios vayan subiendo hacia las caderas al mirar hacia adelante y luego vamos a ir dejando que la cabeza cuelle observen si quieren primero y después lo hacen mira hacia adelante y empiezo a subir miro hacia adelante trapecio hacia arriba trapecio hacia arriba trapecio hacia arriba y luego voy descendiendo la cabeza presiono con las manos y de los muslos subo al cielo de la raíz de los muslos hacia arriba junto pies puedo extender una pierna brazos uno hacia el otro y te rompió trapecio hacia arriba trapecio hacia arriba y aunque no lo crean tener una pierna arriba es más fácil prueben ustedes cuatro pies de la pared o una pierna de distancia pongan las manos donde están los talones y subo vamos y queda la postura si es muy exigente llevo las manos un poquito más adelante y bajo y relajo por completo glúteos en la pared piernas en diagonal descanso el tronco alargo el tronco y salgo pincha mayurasana observen acá solo quiero darles una indicación para las personas más avanzadas que estaban ya despegándose de la pared del pinche mayurasana lo importante que es llegar no ir en contra de lo que el cuerpo está diciendo en el sentido que el pinche mayurasana claro las piernas van hacia la pared y la idea y la idea es mantener el equilibrio pero uno para tener el equilibrio uno piensa que tiene que estar totalmente recto hacia el cielo y no tiene que ir levemente seguir la curva que está proponiendo el asana observen hacia acá para los que no entienden la postura que estoy diciendo pueden tomar un bloque para las manos dedo gordo por dentro el resto por fuera pegadita a la pared los codos uno hacia el otro o con cinto mira hacia el piso en esta postura la cabeza no va apoyada en el suelo y las piernas van en el aire pero tengo que presionar con los antebrazos y las piernas no van en 90 grados hacia el cielo sino que un pelito hacia la pared porque claro uno las puede apoyar en la pared al comienzo pero para salir tengo que seguir presionando los antebrazos pero no dejarlas totalmente en 90 grados las piernas y bajo eso es una cosita nueva que aprendí que antes la estaba enseñando mal yo la estaba enseñando con las piernas totalmente rectas hacia el cielo y no hay que seguir lo que está diciendo la curvatura del pecho y llevar los dedos de los pies un poquito más hacia la pared sin tocar la pared pero hoy estamos trabajando para ir a otra postura así que no me quiero ir por las ramas vamos ahora a poner las manos bajo los hombros cuerpo paralelo al piso o sea en diagonal en realidad y quedo ahí si puedo voy a ir codo al piso y subo codo al piso y subo y cambio la mano el otro el derecho y subo con el derecho y vamos cambiando la mano si me duelen las muñecas o los codos prefiero que permanezcan acá pero firme ese abdomen ese ombligo hacia la L5 vayan cambiando la mano si me cuesta mucho rodillas en el suelo último quedo 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 los antebrazos apoyados en el suelo tomando como un puño las manos las caderas que no bajen quedo ahí empujo talones atrás cuerpo firme respiro y relajo y relajo junto dedos gordos separo rodillas y frente en el piso vamos vamos ahora espalda nos acostamos en el suelo si tienen un blog o un libro déjenlo entre sus rodillas y dejo los pies las tibias paralelas al piso abracen ese blog con la cara interna de sus muslos quedo ahí si puedo un poquito más elevo los brazos y voy despegando sus homóplatos pero que no caigan los pies diez más y descanse rodillas hacia el pecho saquen ese blog endemoniado respire profundo vamos a volver vamos a volver con el blog entre medio de esas rodillas recuerden que los pies no tienen que bajarse tienen que permanecer ahí noventa grados y ahora vamos a subir vamos a subir puedo dejar la yema de los dedos en el piso pero pecho arriba y los pies que no caigan que no caigan que no caigan que no caigan palmas mirándose pecho arriba acuérdense hacer mantener para permanecer respiro y vayan llevando su respiración para el cuerpo su respiración para la mente relajo inhalo exhalo inhalo profundo exhalo exhalo vamos puedo hacer lo mismo o puedo extender las piernas y quedo si es mucho saquen el blog brazos extendidos homóplatos adentro para firmar ese pecho que no se frunce ese seño y relajo y relajo saco el blog cruzo simple hay un perrito hay un perrito que quiere entrar hacer abdominal me parece vamos ahora a prepararnos para marichasana marichasana 1 pueden poner altura para los glúteos si se quedan los glúteos muy abajo es bueno ponerse una altura para los glúteos voy a poner el blog voy a ponerse unas mantas flectamos la pierna izquierda la separamos un poquito de la cara interna del muslo y vamos hacia hacia afuera para torcer para torcer el abdomen va hacia la derecha vamos quizás esto es mucha altura para los glúteos pero bueno giro más con la pierna izquierda flectada giro hacia la derecha levanto el glúteo levanto el pie giro más giro más tuerzo más tuerzo en ese tronco y vuelvo al centro vuelvo volvemos volvemos y si puedo me tomo el borde externo del pie y voy hacia adelante voy hacia adelante ahora trato de que la pierna no se separe del tronco la pierna izquierda presiono el talón interno al piso para que el muslo y la rodilla izquierda vayan hacia el tronco voy hacia adelante y ahora llevo mi mano izquierda hacia atrás pero quiero llevar la palma en el piso para empujar con mi brazo superior la cabeza de la tibia entonces la pongo mis manos al igual que mis pies mis dedos de las manos al igual que mis dedos de los pies mirándose al frente pero llevo el talón de la mano al piso y empujo con mi axila mi brazo superior la tibia la cabeza de la tibia atrás y al empujar la cabeza de la tibia atrás mi tronco inmediatamente ¿qué hace? va hacia adelante vayan siguiendo la organicidad de las posturas empujo la cabeza de la tibia atrás y inmediatamente los bares se enanchan y se van hacia la cabeza el tronco quiere ir más hacia esa pierna extendida simplemente por el hecho de presionar con mi brazo izquierdo la cabeza de la tibia respiro relajo el abdomen la pierna derecha está activa está extendida suelto y cambiamos vamos con la otra pierna ahora flexo la derecha extiendo la izquierda y me voy con todo giro el abdomen hacia la izquierda giro giro levanto el glúteo levanto el pie y giro giro más giro más giro más giro en esa cintura giro en esa dorsal con la respiración voy al cuerpo la respiración la llevo a la mente giro más giro más vuelvo y tomo el borde externo del pie o con un cinto o tomo el mat si no alcanzo a tomar el borde externo del pie y voy adelante adelante ahora que no se abra tanto ese muslo derecho presiono el talón interno del pie derecho hacia el piso sigo girando mi ombligo de derecha a izquierda y ahora llevo mi mano derecha atrás 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 mi brazo atrás y llevo la palma de la mano al piso y empujo mi cabeza de la tibia hacia atrás con mi axila o mi brazo superior y eso hace que mi tronco vaya hacia adelante hacia mi pierna izquierda sientan también como se libera toda la zona del sacro ilíaco presiono más la cabeza de la tibia atrás extendida la pierna izquierda respiro relajo el abdomen y vuelvo ahora opción uno van a dejar una manta para su cara para que no se vengan hacia adelante y se quede la nariz en el piso luego nos vamos a parar sobre el block sobre cualquier altura que tengan separo las rodillas y voy a llevar las manos una hacia la otra y con los codos uno hacia el otro como hemos hecho toda la clase que no se se abran los codos hacia afuera como hicimos en los push ups sino que como hicimos en chaturanga manos atrás suave llevo las manos presionando suave hacia atrás codos uno hacia el otro y voy levantando las caderas y llevando las rodillas hacia el tronco uno hacia el otro y las pongo en la axila o el brazo superior los codos se separan un poquito pero luego se absorben uno hacia el otro y voy hacia adelante quedo ahí si no puedo quedo permanezco ahí levanto las caderas y quedo ahí si puedo me voy hacia adelante los codos uno hacia el otro respiro y vuelvo atrás esa es una opción con altura para los pies otra opción que no es de mis favoritas pero igual se los voy a mostrar es partir con la frente apoyada pero encuentro que la otra es mucho más ayuda mucho más a mi por lo menos separa las piernas separa las rodillas manos en el piso apoyo la frente y voy a mi me gusta más la primera que les hice vamos de nuevo vamos juntos manos en el piso elevó las caderas pies sobre un bloc o simplemente como de uttanasana como que me estuviera sambullendo el uttanasana hagan eso extiendo piernas palmas en el piso solo si pueden extender las piernas dejando las manos si no pueden permanezcan con las piernas flectadas y sambullanse como un piquero hacia adelante hacia adelante hacia adelante ahora flecto codos elevo talones y llevo las rodillas las tibias hacia las axilas o los brazos superiores levanto un pie levanto el otro y mirada hacia el frente succiona el abdomen hacia la de 5 y respiro piernas internas activas porque las piernas externas quieren absorberse hacia el tronco quieren abrazar el tronco y bajo excelente relajo ingles vada con asana ay que bueno que he tenido buena señal porque la verdad es que ha estado muy mala la señal por acá pero parece que no se ha cortado la conexión relajo las ingles junto a la planta de los pies inhalo exhalo inhalo exhalo ya se nos va el tiempo quería hacer otra postura pero bueno les voy a mostrar así rapidito y ustedes la pueden seguir haciendo luego para variación de los asana esta postura blocs para las manos cruzo los pies por detrás inhalo exhalo y subo subo arriba los pies hacia los glúteos bajo cambio el cruce manos sobre blocs y los pies que no se separen de los glúteos inhalo y subo y subo y bajo alternativa para las personas que no lo pueden hacer es una silla super bueno con una silla me siento y pongo las manos en el asiento de la silla llevo los hombros hacia adelante y simplemente elevo las piernas y saco los pies del suelo inhalo siempre con exhalación quedo ahí es buenísimo para el abdominal y para los brazos repito inhalo exhalo y subo subo esa cola saco los pies del piso y respiro hacer para mantener para luego permanecer y relajo super ya tienen tarea para la casa tenemos todas esas variantes ahora vamos a ir relajando vamos a hacer satus padasana si no pueden tomarse los pedidos tomen el cinto hay que tener cerca el calcetín largo guacho de esta forma si les molesta un poco el cuello pongan una manta solamente para los hombros para que el cuello no se les contraiga mucho entonces pueden dejar esta forma los hombros sobre la manta y el cuello fuera tomo los tobillos o si no alcanzo si no alcanzo tomar los tobillos tomen el cinto roto los hombros hacia adentro uno el otro como platos se juntan atrás para que el pecho pueda venir arriba inhalo exhalo y subo primer estadio inhalo exhalo y voy más las rodillas no se separen presiono con los talones al cielo elevo desde los isquiotibiales el glúteo bajo arriba pero no desde el abdominal los órganos no salen al cielo los órganos están relajados el abdomen está relajado y respiro y bajo descanso un segundo vamos a repetir última vez el borde del hombro tiene que ir hacia el piso no hacia arriba no tiene que estar así tiene que rotarse para que la axila se abra inhalo primer estadio levanto caderas remeto los hombros exhalo inhalo subo y relajo relajo por completo cierro los ojos y tomo mi palita karami o shavasana dejo un bolster o varias mantas un bloco para que el cojino esté tan cerquita de la pared llevo los glúteos a la pared el brazo de abajo largo para poder subir extiendo piernas caderas bajan se provoca caoslago entre mis costillas y mis pubis no una cascada no queda así sino que las caderas bajan el pecho se expande y relajo por completo palmas hacia el cielo observo que mi cuerpo esté simétrico un lado del otro eso se llama la alineación también de mi cuerpo eso la vamos a ver en la próxima clase quedo ahí unos minutos luego van a tomar vada con asana cruce simple van a permanecer ahí otros tres minutos y luego van a girar hacia la derecha para tomar shavasana o para salir quedo ahí hago todos los ajustes y voy dejándome ir en esa postura o asana en que estoy soltando todas las tensiones soltando los músculos dejando que los músculos vayan alineados a los huesos cierro los ojos y respiro cuando la inteligencia se expande en la conciencia el ego y la mente se contraen a sus proporciones correctas dejan de llevar la batuta y pasan a servir a la inteligencia es en este momento cuando la inteligencia puede lograr la anhelada libertad la inteligencia